Cada jueves de 5 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se lleva a cabo la Feria Auténtica del Agricultor acá en San Isidro del General, precisamente en esta calle donde nos ubicamos que está muy cerca de la ciudad donde funcionaba anteriormente la Casa de la Juventud. Es un proyecto que ya prácticamente va a cumplir 15 años y ¿en qué consiste? ¿Cuál es este proyecto? Bueno, en esta nota le brindamos detalles. Yo me siento muy contento de saber que de 15 años de estar aquí ya es porque a uno le ha ido bien. Y yo resalto muchísimo el apoyo de la gente, de la ciudadanía, de Pérez de León, porque los clientes son los que le dan vida a uno y durante estos años los clientes de uno son aquellos que no lo han abandonado. Durante 14 años han estado ahí apoyándolo, ¿verdad? Y eso a uno lo llena mucho de orgullo de saber que vale la pena sembrar porque hay a quien venderle, ¿verdad? Y de ahí que entonces nos estimula a todos. Yo paso diciendo a todos, sembremos, ¿verdad? Porque hay que sembrar, ¿verdad? Hay que estar constantemente en la tierra para poder traer el producto, porque si no, pues lógicamente no podríamos permanecer, ¿verdad? Este es un proyecto con casi 15 años donde se cuenta con agricultores de diferentes partes de Pérez Celedón. Ahorita no somos tantos porque crece en el momento que hay pejiballes y mamones, ¿verdad? Que es cuando más sabemos que podemos saber unos, tal vez unos 15 o 17 hasta 20, ¿verdad? Porque los pejiballeros son bastantes, ¿verdad? Ahorita, ¿de cuántos? Dos, como unos 10, 11, 12, por ahí estamos llegando lo más, ¿verdad? Y el sector, bueno, estamos, nosotros que somos del sector Rivas, están de, ¿qué? Olga, que es de Pejiballe, ¿verdad? Estamos, bueno, Francisco, que es de Daniel Flores y, ¿no? Ah, bueno, están los de División, ¿verdad? Un poco más arriba del nivel, también hay otros compañeros. Creo que esos son los que, los que estamos en el... Aquí se busca tener variedad de productos. Bueno, de eso sí tratamos de que haya casi de todo, ¿verdad? Porque lo que sí le puedo decir es que los productos que van a encontrar sí son productos muy frescos, ¿verdad? Eso sí. Porque si queremos que sea la auténtica feria del agricultor es porque tenemos que ofrecer productos muy frescos. Incluso la gente le dice, bueno, es que voy a tal parte y el producto es que ya está como muy añejo, ¿verdad? Yo le decía, es que no es lo mismo que uno corta, por ejemplo, bueno, ayer miércoles en la tarde, ¿verdad? Un producto que viene apenas recién arrancado, ¿verdad? Se ha estado cosechado, eso hace que la gente también lo prefiera, ¿verdad? Por ese campo. Pero sí, tratamos de que, bueno, por lo menos en lo que sea posible que haya de todo un poquito, ¿verdad? Porque hay cosas que es casi imposible, pero porque no se producen. Entonces, lo que hacemos muchas veces es que tratamos de darle un permiso alguno que pueda traer esos productos que hacen falta ahí, ¿verdad? Y es que para formar parte de esta feria no es tan simple. Los productores tienen, en primera instancia, que sembrar. Y acá se viene a vender precisamente lo que cultivan en sus tierras. Primero se le hace una inspección a ese agricultor a ver si lo que él realmente está diciendo que quiere vender, lo está produciendo. Si no lo está produciendo, lamentablemente no le podemos dar permiso porque no le podemos extender un carnet a alguien que no está produciendo. Y que la producción también vaya acorde con lo que uno sepa que le va a durar. Porque nos ha pasado, nos ha pasado, por ejemplo, vamos a hacer una inspección y ahí uno ve ahí lechugas, un poquito colantro, sembraban unos tarros y uno dice, con esto no puedo ir a la feria. Lo que pasa es que muchos aprovechan que les extendamos el carnet porque esta asociación es la única que tiene utilidad para poder dar los carnet. No hay otra, ¿verdad? Entonces tratan de aprovecharse un poquito ahí para sacar el carnet para ir a otras ferias chorizando, ¿verdad? En otras palabras, porque ellos no están produciendo. Entonces, lamentablemente a veces muchos quieren venir pero es que no requieren todos los requisitos como para poder estar acá. Como lo escuchamos, los que venden acá, los productores, tienen que tener ese carnet que la misma asociación les emite y por cierto, también tienen que vender los mismos productos que siembran en su tierra. Así que son parte de esos requisitos que tienen que cumplirse para formar parte de esta organización. En cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur, Pérez Celedón.